Este niño no se cansa Yo he probado un intervalo menor en tu Me son knack André a mí es ama No se rupte me hizo mi que me cae Tú ya te eras mamá Ay, ablanda con mi brillo Brillo, brillo Ay, ablanda con mi brillo Brillo, brillo Hey! Hela stilen es caliente In i elden Yo lo hago pa' mi gente Superyente Chaladen en ha blivit äldre Nu kan hon bättre Comun daquanola Asse differente Klart jag jobbar hår Och har ingen tid för att svara telefon Och han jämför med mig Någon sikta lågt Brillo Sluta kolla skumt Som det vore cappuccino All jag bländer kommer in i show Brillo, brillo All jag bländer kommer in i show Brillo, brillo Hey Eh 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 Ah 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 Låt de kalla mig för galen Än on Knormalen Bitch med attetyd Rista in de poppokalen För dom vet att jag har den För varje gång Jag öppnar mun inte be like bitch Hon lade en britann con mi belleza y yo te como la naturaleza por eso me llaman estrella nadie lo hace como ella esta niña no se cansa y apremotar intubo menor en tongas son knaca al de a b es ama dos erotem y sume que macatruya te harás mama traqui chope reo solar chope reo solar chope reo solar chope reo solar Gracias por ver el video